de la plaza de la Constitución. Vamos primero con nuestro compañero Hugo Morales para que nos informe cómo está el panorama en ese lugar. ¿Qué tal, Ligia? Muy buenas tardes, buenas tardes, amigo televidente. Así es, continúan llegando las personas a lo que es la plaza de la Constitución este 28 de noviembre para manifestar pacíficamente sobre diferentes inconformidades. De esa cuenta es de que hemos observado que Policía Nacional Civil mantiene los controles de seguridad frente al Palacio Nacional de la Cultura. Únicamente hemos observado que se hizo una visita de parte de la Inspección General de Policía Nacional Civil, que son las tres personas que ustedes observan en pantalla en ese momento, con los chalecos negros. Esto para poder observar y velar cuál es el trabajo que están haciendo los uniformados frente al Palacio Nacional de la Cultura. Y es que recordemos que esta situación se debe a que hace ocho días se dieron algunas circunstancias que se vieron involucrados agentes de Policía Nacional Civil. Pues a cuenta es de que ahora la Inspectoría pues tiene como función poder determinar de primera mano que los uniformados pues están cumpliendo con las diferentes instrucciones que gira el Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil. Y pues reiterando para los televidentes que nos acaban de sintonizar, los uniformados también portan lo que es una rosa blanca. Esto como señal de que no se estará buscando un enfrentamiento contra los manifestantes, como en este momento estamos observando el arribo de un grupo de la Universidad de Derecho de la Universidad Carlos de Guatemala, haciéndose arribo a la Plaza de la Constitución. Entonces la muestra de la rosa es para que se envíe el mensaje de que no se estará dando ningún tipo de conflicto con los manifestantes y los agentes de Policía Nacional Civil. Los uniformados cumpliendo con su deber y los manifestantes en todos sus derechos de poder manifestar. Vamos a trasladarnos al otro lado de la calle para poder dar cuenta de otro punto de vista de esta noticia en desarrollo y es que también hemos observado que en la valla humana que han formado los agentes de Policía Nacional Civil también se ha dado la integración de algunas agentes mujeres para poder cumplir con los estándares o bien los protocolos de seguridad de que al momento de que se ve involucrada una mujer manifestante pues pueda accionar una mujer del mismo sexo para poder evitar cualquier inconveniente. Y en este momento estamos observando compañeros el arribo de otro grupo de agentes de Policía Nacional Civil haciendo el cambio de la valla, tomando en consideración que ellos están desde horas de la mañana, desde sábado aquí ubicados frente al Palacio Nacional de la Cultura. Otra circunstancia que ha cambiado es el tema de la circulación del transporte público que en el enlace de las 14 horas les informamos que el tráfico vehicular estaba fluyendo sobre esta calle, ahora ya no debido a que las personas se ubicaron sobre esta calle, por lo cual los automovilistas algunos tuvieron que retroceder y continuar por lo que era la séptima avenida de la zona 1. A pesar de que no hay ningún agente de la Policía Municipal de Tránsito, los mismos vehículos al momento de querer tirar hacia el lado izquierdo están observando de que ya las personas se encuentran ubicadas en lo que es cabal toda la calle, por lo cual no pueden pasar, retroceden el vehículo y se retiran. Y como les indicaba, pues se mantiene un ambiente tranquilo, muy diferente a lo ocurrido hace ocho días. La misma policía le ha indicado de que ellos únicamente estarán observando la manifestación y resguardando lo que son diferentes edificios del centro histórico, como en este caso sería el Palacio Nacional de la Cultura aquí en la zona 1. Continúan llegando las personas a este lugar para realizar su manifestación pacífica, como se había acordado, como se ha indicado en reiteradas ocasiones, con todos los derechos de poder manifestar, pero que se haga de forma tranquila, sin ningún problema, sin ninguna confrontación. Y los agentes de Policía Nacional Civil, la instrucción que tienen es únicamente resguardar las instalaciones y también velar, obviamente, por los derechos y la seguridad de los ciudadanos al momento de que se pueda dar algún incidente. Situación que hasta ese momento no se ha dado. La Plaza de la Constitución continúa llegando más personas y es la forma que se está desarrollando esta actividad aquí en el centro histórico este 28 de noviembre. Con imágenes de Gresen García, regreso al estudio principal. Hugo, en este caso ya mencionabas que se tuvo que cerrar una calle. ¿Se tiene conocimiento si se cerraran más? Hay elementos de la Policía Municipal de Tránsito y también observábamos que hay presencia de algunos socorristas. Gresen García, regreso al estudio principal. Bueno, vamos directamente a conocer otro panorama. Este es el que se está desarrollando de manera pacífica acá en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. Vamos directamente al otro lado. Vamos al Congreso de la República donde se encuentra José Martínez quien nos tiene ya mayores detalles de también el anillo de seguridad que está colocado dentro de esta calle de la Novena Avenida específicamente frente al Palacio Legislativo. Adelante, José. Bueno, es José Martínez el que nos va a informar en este momento, Ligia. Podemos observar acá ya algunas imágenes que están en pantalla desde el Palacio Legislativo, específicamente en la Zona 1, donde ya también está personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil y desde luego algunos socorristas. Vamos directamente hacia la Plaza de la Constitución, Ligia. Así es, nuestro compañero Hugo Morales se encuentra aún en el lugar y le consultábamos también sobre si se cerrarán otras calles porque ya indicaba que a las 2 de la tarde pues el tránsito vehicular estaba circulando con normalidad en ese sector, pero Hugo, nuevamente con tu informe. Gracias, Ligia. Pues te comentaba de que hasta el momento solamente hemos visto a un agente de la Policía Municipal de Tránsito haciendo un recorrido a pie frente al Palacio Nacional de la Cultura, trasladándose de la Séptima Avenida hacia la Sexta Avenida sobre la Séptima Calle para poder verificar cuál era la situación del tráfico vehicular en la Sexta Avenida. Y en esa calle, en esa avenida, el tráfico vehicular está circulando con normalidad porque los vehículos vienen de la Sexta Avenida buscando lo que sería la 18 calle hacia arriba, pero la misma calle los obliga a girar a la derecha. Entonces ellos no tienen ningún problema. El inconveniente era sobre la Séptima Avenida para querer buscar lo que es el Palacio Nacional de la Cultura, como es el vehículo que se observa en pantalla en este momento, que intentó cruzar hacia la izquierda, pero se encuentra con las personas en este lugar. Una situación que ya fue vista por un agente municipal de tránsito, por lo cual se espera que en su momento puedan colocar los colos verdes que se dan en estas situaciones para poderle informar al automovilista que la calle está cerrada. Como se puede observar en este momento también, una motocicleta, pero se está dando cuenta que no puede pasar, entonces se está retornando para continuar con su marcha. También la situación con un vehículo gris, se observa por su ventana que no puede circular por este lado, entonces se espera que en algunos momentos la policía municipal de tránsito coloque unos conos verdes en este lugar para poder indicar que esta calle por lo menos está cerrada. Las demás calles alrededor de lo que es el Palacio Nacional de la Cultura y la Plaza de la Constitución continúan con total normalidad porque la única calle que se ha visto afectada es sobre el Palacio Nacional de la Cultura, que fueron las personas que estaban ubicadas sobre la Plaza de la Constitución y se trasladaron a este lugar, ubicándose frente a la valla de Policía Nacional Civil, pero sin registrarse ningún incidente, ningún tipo de inconveniente entre ambas personas, únicamente se trasladaron a este lugar para continuar con esta manifestación que están realizando y de esa cuenta es como se vio obstruida esta calle frente al Palacio Nacional de la Cultura, compañeros.